Chica y amica, dame tu amor, chica y amica, dame tu amor En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar Chica y amica, dame tu amor, chica y amica, dame tu amor En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar ¿Qué será de mi chica llana, que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chica llana, que no ha venido por la calle real? Ahí batiéndose un pañuelo, enseñándome a carizar Ahí batiéndose un pañuelo Chica y amica, dame tu amor, chica y amica, dame tu amor En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar En prueba de mi cariño, contigo me voy a casar ¿Qué será de mi chica llana, que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi chica llana, que no ha venido por la calle real? Ahí batiéndose un pañuelo, enseñándome a carizar Ahí batiéndose un pañuelo, enseñándome a carizar Buenos días, bienvenidos Estimado público Para nosotros, la Fundación Yutava Soval es de Consuelo Cavanzo Por invitación del señor cónsul Víctor Altamirano y toda su comitiva diplomática Es un honor, como siempre, representar a nuestro hermano país Con su hermoso folclor, su bello arte Y toda esa historia que engalana al Perú Y hoy en su fiesta de aniversario de independencia Muchas gracias Lo primero que vieron fue una apertura muy pequeñita Como para recogernos un poco, así como lo están haciendo Me dice el señor cónsul que quieren bailar un poquito Las personas que están como público Aquellos hermanos peruanos Para nosotros es un placer Pero quieren hacerlo, pues obviamente con los músicos Con los señores músicos Porque pues sí, la verdad, la música en vivo es súper Y un pedacito, un cariñito de esa marinera hermosa Que es de las danzas más representativas Como otras también que vamos a mostrar hoy En el transcurso de la mañana Entonces que suene la música, maestro, por favor Y ya pues hay que... ¡Gracias! 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 Es la tierra del Inca que solo ilumina porque Dios lo manda y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú ¡¿Cómo le puso?! ¡Nos escucha! Apesora a sus playas la riqueza pesquera de mi mar suádanos y en la sierra Habla vía la que perfecto es bandera de más La montaña y sus venas muertan el petróleo de nuestro mañana Y la tierra será que no jamás no quieras el acero y el mar Y se llama Perú, con P de patria La N de quinto, la N de rico, la U de la unión Yo me llamo Perú, es mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo me llamo Perú, es mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo, Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo, Perú Eres muy grande y lo seguirás haciendo Pues todos estamos contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y es que amamos mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo, Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva contigo, Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur Al lugar peruano Al lugar peruano Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me huiré en la tierra Contigo, Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me huiré en la tierra Contigo, Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esa es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esa es mi tierra Así es mi Perú Reza que al mundo Escribida la historia Y viene el imperio del sol La árbol a la flamea Mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con paz, trabajo y amor La riqueza de sus costas En el mundo sin igual Y la sierra Y la sierra generosa Y la sierra generosa Crucifican Mientras la montaña Esperan Que la vaya a conquistar El orgullo de mi raza Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Así es mi Perú Así es mi Perú Así es mi Perú De la parte de la Amazonía Y viene de la época prehispánica Entonces es algo que poco vemos Y hoy nos vamos a deleitar Con esta danza Y sus caracterizaciones A raíz de unos movimientos De enfrentamiento Entre otras Muchísimas gracias Con ustedes, Chapis Gracias 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 Gracias